Un duque abandonado por su amo volverá a intentar congraciarse con Washington durante la próxima visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Reagan, quien hará un esfuerzo mediático por demostrar que los lazos de amistad con Bogotá aún existen. Sin embargo, Biden parece estar muy lejos de perdonar la traición de Colombia, quien se alineó a Trump por la reelección y hoy recoge los vidrios rotos que quedaron de ese grave error cometido. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Duque está pagando caro los errores de su mentor Álvaro Uribe luego de una larga historia de cooperación con Washington. Colombia se encuentra aislada en la potencia del norte tras echar a la basura la diplomacia bipartidista de la que había hecho gala durante décadas. Lo peor es que Biden parece estar muy lejos de perdonarle a Duque que se haya alineado a la campaña de Trump por la reelección y así lo ha demostrado en dos oportunidades en las que se ha negado a recibir al mandatario colombiano en la Casa Blanca. Sin embargo, Washington aún se encuentra interesado en Colombia, país que le ha servido como base de operaciones del Comando Sur y como agente desestabilizador de los gobiernos de Venezuela. Es por ello que enviará a su secretario de Estado, Anthony Breakin, quien espera además de hablar sobre Maduro, conseguir el apoyo de Duque para que Colombia acoja en su territorio a los más de 22.000 migrantes haitianos que buscan llegar a Washington. Si Colombia efectivamente acepta atender a los ciudadanos haitianos en su suelo, el gobierno de Biden se comprometería a destinar los recursos necesarios para apoyar a Duque en esa labor. La reunión con el secretario de Estado estadounidense sería además una muestra mediática de que la amistad entre Bogotá y Washington se mantiene, a pesar de la incomunicación entre sus respectivos líderes que dice todo lo contrario. Anthony Breakin, durante su visita a Colombia, también tendrá la tarea de reformular la agenda entre ambos gobiernos. Además de investigar a fondo si Duque, el hijo descarriado, estaría dispuesto a comprometerse con la administración de Biden, quien se ha convertido en su nuevo amo. Y una de las principales exigencias sería que Duque asumiera su compromiso con los acuerdos de paz firmados en el 2016, en los que el propio Biden participó, además de responder por el incremento de los cultivos ilegales en territorio colombiano y el asesinato de más de 130 líderes sociales. Bogotá y Washington han tenido apenas dos acercamientos desde que Biden fue electo en noviembre del 2020. El primero de ellos se dio en febrero a través de una carta en la que el presidente estadounidense, consciente de lo tensas que ya estaban las relaciones, aseguró que estaba ansioso de trabajar con el gobierno de Colombia. Sin embargo, lo que siguió a esa misiva fue el alejamiento de Biden del objetivo de Duque de sacar a Maduro del gobierno de Venezuela por la fuerza. El recién electo inquilino de la Casa Blanca optó por bajarle el tono a la confrontación y dio claras muestras de apoyo al diálogo entre la oposición y el oficialismo venezolano. Luego, en junio de este año, cuando Biden finalmente se comunicó con Duque vía telefónica, lo único que obtuvo el mandatario colombiano fue una reprienda por las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo contra manifestantes prácticamente con su consentimiento. El alejamiento entre ambos mandatarios se profundizó recientemente, luego de que Duque hiciera un viaje a Estados Unidos con la intención de ser recibido por Biden en la Casa Blanca. Lamentablemente, para Duque, su visita a suelo estadounidense no tuvo el recibimiento esperado y le tocó devolverse a Colombia con las ganas de estrechar los lazos con su nuevo amo. El episodio no pasó desapercibido por los medios ni por los analistas políticos, quienes aseguran que el error cometido por los uribistas le va a costar caro al Partido Centro Democrático, al que le auguran un largo periodo lejos del poder en Colombia. Afortunadamente, Duque no aspira a la reelección. Suficientes críticas ha recibido el pupilo de Álvaro Uribe como para seguir intentando imponer sus ideas desde la Casa de Nariño. Que por ver si en el último año de su mandato y con Antony Bricken pisando suelo colombiano, Duque logra recomponer de alguna manera el malogrado vínculo con Washington. De acuerdo con lo revelado por Washington, la gira de Bricken por Colombia incluye una reunión con Duque y con la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, así como con la promoción de los sistemas democráticos fuertes, la lucha contra el narcotráfico, la reconciliación sostenible y el apoyo a la paz. Asimismo, el secretario de Estado sostendrá varios encuentros con activistas y líderes juveniles, con quienes hablará sobre el cambio climático y derechos humanos, uno de los temas que se encuentra en rojo en la gestión de Duque. Para el mandatario colombiano, la visita de Bricken significa una nueva oportunidad para recomponer las relaciones con Biden, quien en unas tres ocasiones ha dejado en visto a Duque sin ningún tipo de remordimientos. Todo comenzó cuando el partido de Duque y Álvaro Uribe, el centro democrático, se atrevió a hacer campaña en Florida, uno de los estados que perdió Biden en favor del expresidente Trump. Y aunque es verdad que Duque no fue quien directamente estuvo a cargo del semejante disparate, tampoco lo evitó. Hasta el momento no se tiene conocimiento sobre algún llamado público o privado que el mandatario haya hecho a su partido para que se abstuviera de entrometerse en la política de otro país. A pesar de que su política exterior estaba alineada a la de Trump, Duque fue uno de los primeros jefes de Estado en aceptar y felicitar el triunfo de Biden en noviembre del 2020. Sin embargo, el agradecimiento por ese reconocimiento no llegó sino hasta cuatro meses después de los comicios y a través de una simple carta. Gracias al uribismo, atrás quedaron esos tiempos en los que el mandatario gringo, recién electo, llamaba en su primera semana en el poder a su homólogo colombiano, lo que demostraba la importancia que tenía ese vínculo para la política exterior de Washington. Ahora Biden sabe que tiene a Duque en la palma de su mano y que de lo que él decida depende el futuro de la política en Colombia, que durante años ha estado al servicio de lo que invita su amo del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.